Ser mamá está lleno de momentos únicos que queremos que inmortalices en la calidad que merecen. OPPO presenta Retrato de Mamá. Comparte tu foto junto a ella en Instagram usando hashtag Retrato de Mamá para participar por un OPPO Reno6 5G. Y vive con OPPO la experiencia de embellecer tus recuerdos con inteligencia artificial. OPPO, experto en retrato y A. Conoce más en el Instagram de OPPO Chile.